bienvenidos amigos crocheteros una vez más al canal hoy vamos a hacer unos mini pulpos amigurumi para ello voy a utilizar un color verde menta como principal un color rosado para el rubor de nuestro amigurumi unos ojos de seguridad de 6 milímetros relleno y un crochet de 3,5 milímetros así que vamos a empezar para empezar nuestro amigurumi vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos a continuación vamos a hacer una vuelta de un aumento en cada punto ahora haremos una vuelta de un punto un aumento y repetiremos por toda la vuelta en esta vuelta vamos a empezar haciendo un punto un aumento y ahora repetiremos haciendo dos puntos un aumento por toda la vuelta terminando así esta vuelta con un punto bajo lo hacemos de esta manera para que nuestro tejido quede más redondito ahora vamos a hacer cinco vueltas de un punto en cada punto ahora en esta vuelta vamos a tejer cogiendo la hebra trasera y vamos a ir haciendo un punto una disminución y ahora repetiremos el bloque de dos puntos una disminución terminando así la vuelta con un punto bajo ahora Ahora antes de ir cerrando podemos ir poniendo los ojos entre la quinta y la sexta vuelta y dejando entre sí una separación de 5 puntos. Luego podemos bordar un pequeño rubor debajo del ojo. Ahora ya en esta vuelta cogiendo todo el punto vamos a hacer un punto, una disminución. Vamos rellenando el amigurumi y ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones y cerramos el tejido. Ahora por la vuelta donde habíamos hecho los puntos cogiendo la parte de atrás de la hebra, vamos a introducir el crochet por la hebra, cogemos hilo y vamos a subir 2 cadenetas. Y en ese mismo punto donde hemos subido las 2 cadenetas vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora en cada uno de los puntos vamos a hacer 3 puntos altos y vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado. ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos nuestro pulpito amigurumi. Como veis queda un pulpito muy mono, ideal para regalar. Espero que te haya gustado este vídeo, te suscribas, lo compartas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!